¡Muy bien! ¡Lo logré, amigos! Tonto, te demostraré cómo se hace. Señor, pero ¿quién es usted? ¿Quién soy? Mi nombre es Roberto Cedillo. ¿Usted va a ser nuestro entrenador? Señor, seguramente con esto tenemos ganados todos los partidos. ¿No es así, amigos? ¡Sí! Capitán Atom, cumpliré el sueño que no pude realizar. El sueño de ganar la Copa Mundial. Yo quiero encargarme de su hijo, Oliver Atom. Oliver, prometo que te llevaré al estadio para ganar la Copa Mundial. Pase lo que pase. Lo prometo. ¡Los Supercampeones! Hoy presentamos... ¡Preparándose para el triunfo! No puedo creer que tú seas el amigo de mi papá. Parece un sueño. Fue más que mi amigo. A él le debo toda mi vida. Él me cuidó cuando estaba en Brasil. Oliver, ¿no te da gusto estar junto con las superestrellas de fútbol soccer de Brasil y hacer todo lo que ellos hacen? Ellos me van a enseñar todo lo que ellos saben. Gracias por la comida. Oliver, a partir de mañana hay que levantarse a las cinco, ¿entendiste? ¡Vamos a entrenar! ¡Va muy bien! ¡Que descansen! ¡Que descanses! Roberto, ¿de verdad no hay ningún problema? No se preocupe. Aunque el partido sea difícil, con el entrenador no hay problema. ¿En serio? Además, estoy muy feliz por enseñarle a jugar fútbol a Oliver. Él es mucho mejor que yo cuando era niño. Le aseguro que llevaré a ese niño a la Copa Mundial. Eso será la cosa más importante de toda mi vida. Roberto. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Dos, tres, cuatro. Bueno, empezaremos por practicar los pases. ¡Sí! Definitivamente Oliver nació para ser jugador de fútbol. Oliver, es peligroso. No te alejes mucho de los otros. Sí, mamá. Por fin regresaste de largo viaje. Debiste haber traído regalos más costosos para Oliver. Solo le trajiste un balón de fútbol. Ese es el mejor regalo para Oliver. Oliver, lo siento. ¡Cuidado! ¡Oliver! ¡Oh, tu niño! ¡Oliver! ¡Oliver! Eso fue un milagro. Eso fue un milagro. En el momento cuando el auto lo golpeó y cuando voló hacia los arbustos, el balón de fútbol le protegió como si fuera un cojín. Y desde entonces, ha jugado fútbol. El balón significa todo para él. ¡Toma! ¡Toma! Se ve tan feliz. ¡Ahí va! Bueno, tengo que preparar la comida. ¡Ya me voy! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bien, alto Es todo por hoy, muchachos Pero, entrenador, si acabamos de empezar No tiene caso practicar así, Bruce Pero solo tenemos dos semanas antes del partido con San Francis Sí, pero... ¿Qué? Quiero que se hagan amigos del balón de fútbol ¿Ser amigos del balón? Es fácil, en serio Lo que deben hacer es estar con el balón todo el tiempo De ida y regreso del colegio Cuando coman, lleven el balón Pero no van a tenerlo con las manos No olviden esto que les digo ¿Es en serio? ¿Quiere decir que debemos ir con el balón a todas partes? Pueden usar las manos solo cuando estén en el baño o cuando caminen por la calle ¡Entrenador! ¿Qué es el portero? ¿El portero? Puedes usar las manos ¡No es justo! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rápido es! ¡No debería sorprenderme! ¡También iremos a casa! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, Bruce! ¿Qué debemos hacer? Debes usar la cabeza ¡Artúr, dime algo! ¿Vives por aquí? No, pero este amigo no me pone atención, ¿ah? ¡Oye, espera! ¿A dónde vas? ¡Espérame! Contéstame algo, ¿crees que Arthur llegue hoy a su casa? Yo no lo sé, pero yo me voy a la mía. ¡Adiós! ¡Dispara! Podrás llegar a casa después de la comida. Soy Oliver Atom. Soy Tom Misaki. ¿Quieres que practiquemos juntos? ¡Claro! Oye, ¿acabas de llegar hoy a Niupi Misaki? ¿Sí? ¿A qué escuela irás? En la escuela de Niupi, supongo. ¿En serio? Puedes pertenecer al equipo de fútbol y jugaremos juntos. Lo siento. No creo poder pertenecer al equipo. Mi padre es pintor. Y viaja. Viaja por todo el país y pinta hermosos paisajes. Si le gusta el lugar, nos quedaremos mucho tiempo y si no, nos iremos en dos o tres días máximo. Entonces, ¿cambias mucho de escuela? Sí, creo que he estado en más de treinta escuelas. ¿Tantas? Quiero pertenecer al equipo. Pero tendré que cambiar de escuela cuando sea amigo de todos. Por otro lado... Tom. Tom, vámonos. ¿Él es tu papá? Sí. Oliver, la pasé muy bien. Adiós. Misaki. No me importa si es por poco tiempo. Quiero jugar fútbol contigo. Jugaremos juntos. ¡Es una promesa! ¡Los divertiremos, Misaki! ¡Es una promesa! ¡Vamos! ¡Harper! ¿Cómo pudiste llegar tarde a clases? De castigo, quédate en el pasillo. Ay, caray, todo es culpa del entrenador. Nos dijo que lleváramos el balón a todas partes. ¿Qué hacen? Así que, no puedo creer lo que veo. Oliver es el único que llegó a tiempo. Finalmente lo logré. Parece que Artur es el peor con el balón. No molestes. Tengo información muy importante, pero no te la diré. ¿Qué información tienes? Ayer fue el partido de práctica entre el San Francis y la escuela Nishigaoka. Eso ya lo sé. San Francis ganó el partido 3 a 0, ¿verdad? Muy bien, niños. Pongan mucha atención. Saquen sus cuadernos y libros de historia. ¿Qué? Oliver, me acabo de enterar que Price no jugó ayer con el San Francis. ¿Qué dices? Oí que no ha asistido a clases los últimos días. Tal vez está lastimado. ¿Qué estás haciendo, Harper? Harper se quedará callado. Me pregunto, ¿qué le pasó a Price? 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 Nos bloqueó Eran dos tiros difíciles y nos bloqueó Es cierto, no puedo creerlo Bueno, tomemos un descanso Benji, estás casi perfecto Prepárate para el partido Oliverado Oliverado Un momento Entrenador, Arthur es el único que no llegó a tiempo ¿Por qué no empezamos a practicar para el partido contra San Francis? Era una promesa Cuando todos lleguen a tiempo a la escuela, podemos empezar Lo sé, pero... ¡Allí está! ¡Bruz! ¡Ahí va! ¡Qué buen trabajo! Todos se han vuelto amigos del balón Ahora podrán competir contra el San Francis Y vencerlo Y para terminar ¿Oliver será el portero? ¡No lo sé! ¿Entrenador qué significa esto? ¡Oliver será el portero en el partido! ¡Oliver estás listo! ¡Aquí va! ¿Qué pasa Oliver? Aunque no puedas pararlo, inténtalo Está bien ¡Listo! ¡Listo! El que sigue, por favor Tú, Artur ¿Yo? ¿A pesar de que Oliver es tan rápido no pudo tocar el balón? Es que es un profesional Nos está entrenando un gran jugador Ahora entiendo Tal vez esta práctica es para... ¿Cuál es tu impresión de la práctica, Oliver? Al jugar de portero Al jugar de portero Entendí cuáles son los tiros difíciles Hay tiros que son muy fáciles para el portero Y otros que no lo son, ¿cierto? Bien hecho, Oliver ¿Y con quién vas a utilizar el conocimiento? Con Price del San Francis Eso es obvio Pero el fútbol es un deporte donde se busca anotar Y Oliver, tú anotarás mañana Déjenme pasar Gracias Newby ganó el partido de básquetbol El partido de fútbol del día de hoy es muy importante Decidirá de escuela, será el campeón de este año Y con razón hay tantos espectadores este año ¿Dónde está Patti? Te digo la verdad, no tengo idea ¿Qué estará haciendo en este momento tan importante? Hay muchos espectadores Mira, ahí está Jack Morris y Bob Tenner El capitán de la primaria en Ixoka Y también el de Yamabuki Hola, Shiroyama Hola, Jack Morris Estuviste tan cerca en el juego de práctica con el San Francis Sí, perdimos contra el San Francis cuando Price no jugó Adiós Adiós ¿Quién es él? También estuvo en el partido con la primaria Mizukoshi Son los entrenadores del equipo especial del Newby Shiroyama y Mizuno ¿El equipo especial del Newby? Todavía no se decide Pero a partir de este año El equipo que participará en el partido regional de la ciudad de Newby Estará formado por estudiantes excelentes de varias escuelas de la ciudad Así que podemos ir al partido regional sin ganarle al San Francis Sí, pero piensa en todos los equipos que podrían estar en la lista del equipo especial Como lo pensé No te preocupes Oí que tú y yo estamos en la lista ¿En serio? Pero Si todos los miembros del San Francis están en el equipo ¿Por qué están aquí en este partido? En Newby hay puros jugadores malos Solo es un rumor Pero hay alguien que le anotó un gol a Price ¿Qué dices? El capitán no vendrá Qué mal Tendremos que jugar sin Price El equipo contrario es Newby Así que no se preocupen por nada Pero estén alerta ¡Esperen! ¡Capitán! Muchachos No me importa lo que pase Pero no dejen que Oliver Atom anote en el partido Shimada Sí Ernest Sí No se ocupen de los demás Ocúpense de Oliver Atom ¿Entendieron? Sí Pero solo cuídenlo que no se acerque al área de penales Fuera de ahí déjenlo tirar a su antojo Pararé todos sus tiros ¿Quién dijo que Price no iba a jugar porque estaba lastimado? Yo, yo solo dije que no había ido a la escuela Pero Bruce inventó otra cosa Ya cállate No podemos hacer nada Y yo estoy temblando Yo también No Todos están tensos y nerviosos ¡Oliver! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Oliver! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Sigan adelante! ¡Eso es! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Baddy! No estaba aquí porque estaba ocupada haciendo esa bandera Me sorprende, Solider Le gustas a tantas niñas No sé qué decir Bien, ya no están nerviosos El partido está por comenzar Jugadores, por favor, a la puerta de entrada Bueno, amigos Disfruten el partido y diviértanse ¡Sí! ¡Oh, liberado! En este partido Veremos si puedes anotar Anotaré más de un gol Y Newby va a ganarle a San Francis en este partido ¡Gracias!